Hola hipoglúcidos, ¿qué tal estáis? Aquí vuelvo a la carga con un nuevo gameplay. En esta ocasión se trata del Bar Simpson House of Wairnays, que traducidos vendría a significar algo así como Bailonga, tú eres mi niña bailonga y la people va detrás. Bueno, este se trata de un juego de los Simpsons bastante, bastante raruno, ya que es exclusivo de PC, salió en el año 92, lo programó la compañía Distinctive Software y fue editado por Konami. El juego es muy muy parecido al Bar's Nightmare, que seguramente muchos lo conozcáis, ya que salió para Super Nintendo y Mega Drive, fue un juego mucho más conocido. Este es bastante similar en cuanto a mecánica, ya que se trata del típico side-scroller, o juego de acción, plataformas de toda la vida. Y la verdad es que como casi todos los juegos de los Simpsons es muy jodido, yo no sé cómo los hacían, pero es que prácticamente casi cualquier juego de la época es muy difícil. Bueno, atención a Bar Simpson lo que parece ahora, mirad, mirad que cuello, que sí, parece Luis Van Gaal. Bueno, el juego empieza aquí en la habitación de Bar, podemos hacer una serie de cosas, yo lo primero que voy a hacer es ponerme en joystick, en este caso es un mando de play, ya que este juego con el teclado no... es bastante chungo de manejar. He puesto el control alternativo y la dificultad en hard. Aquí podemos hacer una serie de cositas, por ejemplo, hay un sound test, podemos escuchar las músicas, eso está muy bien. Aquí podemos tirar de Krusty y nos dice una serie de tontadas, como por ejemplo, enséñame la pilila, si no se lo cuentas a tus papis no es delito. En fin, una serie de tonterías que se pueden hacer, que no están mal, para entretenerse. Aquí podéis golpear esta especie de saco, o de lo que sea. Muchos pensaréis si sois un normal, por estar aquí sin parar, pero es que ahora veréis lo que pasa. Es decir, es esto que viene. Es necesario ocultar este tipo de imagen ahí. En los cajones podemos salvar y cargar la partida, una cosa que viene muy bien. A pesar de ser un juego muy corto y de acción, pues se puede salvar cada vez que nos pasemos un nivel. Lo cual hace el juego mucho más fácil. Hay seis niveles para elegir al principio. Yo hago este el primero, ya que es el más difícil de todos. Así, si por ejemplo me matan, pues no tengo que volver a repetir mucho, simplemente un minuto o dos. Esta pantalla es la más corta, pero ya como ya digo, es la más difícil. Es muy parecida también a un nivel que hay en el Vars Nightmare, que nos metemos en el mundo de rasca y pica. E intentan, pues, jodernos por todos lados. No podemos atacarles ni hacerles nada, simplemente podemos esquivarlos. Y una putada es que, por ejemplo, el gato con el martillo, no solo nos da cuando golpea, sino que, por ejemplo, si tienen el martillo apoyado en la espalda, también nos da. Es decir, ¿en qué estaban pensando? Yo porque más o menos me sé de memoria, pues, cómo pasarme todas estas zonas. Y aún así los movimientos de ellos son aleatorios. Por ejemplo, aquí me como ahora la... Mirad lo que me ha quitado de vida. Un tercio. Y aquí otro. Es decir, de tres leches vas fuera. Es que ya no sé ni cómo he esquivado toda esta mierda. Pero bueno, esto ya es el final del nivel. Así visto en vídeo, pues, parece muy fácil, muy corto, pero os puedo asegurar que me costó muchos intentos. Salimos de aquí, vamos a otra zona. Como ya he dicho, los niveles podéis hacerlos en el orden que queráis. Pero yo recomiendo hacerlos en este orden. Por ejemplo, ahora hago este nivel porque aquí podemos coger muchos sprites. Eso no lo he explicado. Tenemos un arma principal. Empezamos con una especie de pistola de bolas. Podemos coger luego una de dardos y luego un tirachinas. Según el manual, el tirachinas es el mejor arma. Pero yo no estoy muy seguro. Ya que quita lo mismo que este arma que llevo ahora, el arma con dardos. Y esta, por ejemplo, tiene mayor alcance. Ya que los disparos son más grandes. Aquí tenemos que hacer esto que estoy viendo. Estamos viendo, perdón. Ya que si no, nos tirarán al nivel de abajo. Es decir, el juego técnicamente es impecable. Pero a la hora de controlarlo y de jugabilidad, pues falla un poco. Aún así, es posiblemente el mejor juego de los Simpsons de la época. Quitando, obviamente, la recreativa de Konami. Que eso son palabras mayores. Aparte del arma principal, el arma esa de dardos que veis. Se puede llevar un arma secundaria. Que puede ser un spray o globos de agua. Los globos de agua realmente son inútiles. Así que recomiendo coger siempre los sprays. Por ejemplo, aquí yo recomiendo coger todos los que podamos. Ya que nos van a venir muy bien para las siguientes fases. Aunque cojáis 7 u 8, pues vais bien. Este es el final de esta pantalla. Y es de las pocas que tiene un jefe final. Basta con apuntarle y si alguna de las arañas pequeñas se acerca, pues nos la cargamos. Habéis visto, por ejemplo, que ahí arriba había una vida. Hay muchos ítems repartidos por las pantallas que no sé cómo se cogen. O no sé si tan siquiera se pueden coger. Ahora hacemos esta pantalla a la siguiente, ya que los sprays nos van a venir muy bien para cargarnos a los enemigos que salen al final de aquí. Como veis, los gráficos son una pasada. De lo mejorcito de la época. Y la verdad es que la música también es muy buena. Realmente lo que falla es un poco la jugabilidad y la dificultad, ya que es un juego difícil. Pero como se puede salvar en cualquier momento, pues realmente la dificultad decrece mucho en ese sentido. Puedes pasarte una pantalla, salvar y otro día otro. Atención a cómo los conejillos estos lanzan los frascos con efecto. Y bueno, como podéis ver, cualquier cosa nos puede matar. Desde agua que sale de las tuberías a... yo qué sé. Bueno, los sprays aquí nos vienen de perlas para cargarnos a los esqueletos estos que son muy duros. ¿Veis que en las tumbas pone disco y punk? Lamentablemente muertos. Y la verdad es que si aquí llegáis sin sprays, pues que Dios os pille confesados. Porque no sé cómo se podría pasar esto. Y los esqueletos, igual que rasca y pica de tres leches, te liquidan. Al pasarnos dos pantallas de la misma sección nos dan un ítem. Aquí nos dan unas gafas. Creo que no valen para nada, simplemente salen ahí abajo, en el monigote. Sale con las gafas puestas. Aquí es otra sección con otras dos pantallas. Es decir, está dividido en tres secciones de dos pantallas cada una. Esta pantalla es un poco más variada, ya que hay que coger una serie de monedas para entrar al cine. En el nivel hay siete monedas, pero basta con coger cinco. Yo os voy a enseñar las siete, por curiosidad, ya que el juego no es muy largo. Ya que estoy, pues enseño el nivel entero. Los ítems que aparecen en las pantallas siempre vuelven a aparecer. Así que, pues, no sé si vais mal de vida, pues siempre podéis volver a entrar y salir de una pantalla que tenga un don. Por ejemplo. Esta es la casa del señor Barnes, la mansión. Allí hay una moneda escondida. Y en la hucha hay dos monedas. Yo voy a coger una simplemente, pero os enseño que hay dos. Fijaos ahora en el ruido que hace la oca o el pato este. Parece una sirena. Que no había otro efecto de sonido. Se supone que la historia del juego es que Homer y Marge han castigado a Barr. Y, no sé, se le quiten algún tipo de enfermedad mental y se imagina estas cosas. Que le atacan mosquitos, que se meten en el mundo de rasca y pica. En fin. Aquí están las monedas que faltan. De hecho ya podría volver y entrar al cine. Pero os voy a enseñar que quedan una serie de pantallas más. Y ya se acaba el nivel. Este es de los más fáciles, en mi opinión. Aquí volvemos al principio al centro comercial. Una cosa un poco rara, pero bueno. Supone que hemos dado la vuelta. ¡El monstruo que se los comió a todos! Está medio Springfield aquí en el cine. Ahora vamos a hacer la otra pantalla de esta sección. Que esta es un poco más chunga, la verdad. Hay que recuperar la bola de Maggi. Y por ejemplo, fijaos. Hay veces en los que no se pueden esquivar los enemigos. Aquí por ejemplo, no puedo darle. Entonces me lo tengo que comer. Tengo que esperar a volver a entrar. Y a que los dos abejorros estos se pongan en línea. Es ese tipo de cosas a las que me refiero cuando el juego... Digo que está mal programado. Tiene cosas raras. Las caras esas con... Esas caras con... Ahí se me va la pinza. El dibujo ese con la cara de Bar es una vida. Pero creo que como no solo se pueden llevar tres a la vez. Por eso no me la dan. La cantidad de mierda que hay en cada pantalla es apabullante. Es que... Aquí recomiendo echar por patas. Por ejemplo, Sedonus no sé cogerlo. No sé cómo se puede llegar. No sé si lo ponen ahí para... Para decorar o qué. Esta parte la odio. Con los gusanos o lo que sea eso. Y respecto a la diferencia que hay entre normal y hard. Yo no he visto mucha. Así que por ejemplo... En hard solo podemos llevar 50 balas de munición. En normal se pueden llevar bastantes más. Pero vamos. Eso tampoco que se haga. Nunca gastamos tantas. Nos acercamos ya a la fase final del nivel. Esto parece fácil pero no lo es. Una de las veces que estaba grabando la partida... Me tiré sin exageraros... A lo mejor 10 minutos para pasármelo. Porque es muy fácil caerte. Lo bueno es que si te caes no te matan. Te quitan un poco de vida y vuelves a empezar... Esta sección. Al principio de dónde están los... Los contenedores estos. Que ahí al menos no han sido muy malos. Y bueno, más que nada es una lotería. Poder pasarse esto a la primera. No tuve suerte. Aquí nos han dado la gorra. La gorra es el único ítem que realmente vale para algo. Ya que sin él, en esta pantalla que me acerco ahora... La de los... Mutantes del espacio... Pues yo creo que no se puede pasar sin la gorra. Ahora salen unos robots que nos tiran unos rayos... Y sin la gorra nos matan. No sé. Cosas absurdas. Esta pantalla también es un poco diferente... Ya que necesitamos munición especial... Para cargarnos a los mutantes. Y por ejemplo eso que habéis visto a la vagoneta. No se puede esquivar. Y necesitamos coger esa munición... Porque si no se nos acaba. Es decir... No sé. Los llamadores... Que estaban pensando. Este robot es el que digo... Si no llevamos la gorra... Pues... Nos mata. Y lo bueno es que se le puede matar con el spray. Así no gastamos balas. Aunque bueno... Aquí ahora podemos coger infinitas si queremos. Entramos y salimos. Hacemos un par de veces el ítem. Y ya tenemos para el resto el nivel. Este nivel es también de los más fáciles... Si llevamos la gorra, claro. Una vez nos pasamos estos seis niveles... Se desbloquea un último nivel... En el que el actor secundario Bob... O Sysho Bob... O lo que queráis llamar... Ha secuestrado a Krusty el payaso... Y tenemos que rescatarlo. El libro de cómo cocinar 40 humanos. Aquí nos da unas zapatillas... Que nos permiten saltar un poco más alto. Y bueno... Ya el chute de LSD ha llegado al máximo... Y va... Se tira por la ventana... Y va a otra dimensión. La música de este nivel me gusta mucho. Tiene ahí un toque tribal... Que me mola. Y en este nivel hay que coger como... No sé lo que son. No son dianas. Hay que coger 13 dianas. No podemos saltarnos ninguna. Si nos dejamos alguna... A repetir el nivel. Y luego... Estas dianas sirven para cargarse al actor secundario Bob. No me preguntéis por qué. Si fallamos un solo tiro... A repetir el nivel. Es decir... ¿Por qué hacen estas cosas? Es decir... Pon un jefe final que sea chungo... Pero no me pongas... Estas cosas de que necesito darle todos los tiros... Cuando has hecho un control de mierda... Y es muy fácil que... Pues fallar algún disparo. Es que yo no entiendo... Por qué los programadores hacen este tipo de cosas. Hazme un jefe final chungo... Con una serie de patrones que estén currados... Y que me tenga que buscar la vida. Pero no me hagas este tipo de mierdas... En el que... Cualquier despiste... Que es muy probable... Viendo como está programado el juego... Pues puede pasar. Igual que aquí te puedes caer... Y se te puede olvidar una diana de estas. Y repetir el nivel del demonio. Es decir... No lo entiendo, sinceramente. Me pongo hecho un basilisco porque... Son cosas que no comprendo. Es decir... Haz un juego difícil... Pero con sentido. Currate una inteligencia artificial bien... Unos enemigos chungos... Pero no me hagas este tipo de mierdas... En que me estás obligando a ponerme aquí loco... En medio del comentario. Y en fin... Voy a parar un poco. Este es el jefe final. Como vais a ver es muy fácil. Simplemente basta con saltarlo... Y dispararle por la espalda. Pero ¿qué pasa? Pues el control es una puta mierda. Y puede pasar... Que vayas a disparar... Y se te vaya el disparo recto. Y no le ves. Y te toca repetir el nivel. Porque para disparar... Hay que pulsar el botón... Y luego pulsar hacia arriba o hacia abajo... Para indicar la dirección. ¿Ves? Es muy fácil... Pero claro... Me ha salido de puta coña. He tenido suerte. Y aquí... Me dan una vida... Dios sabe para qué... Cuando... Esto es el final del juego. En fin... Ven niñito, ven... Que te dará ahí caramelitos. Kawabanga. Pues nada chicos... Espero que os haya gustado este juego. Para mí es de los mejores de los Simpsons... A pesar de todas estas cosas que he dicho. Ya que bueno... También es cierto que en la época... Pues casi todo lo que sacaron... Era morraya. Y... La verdad es que técnicamente impecable. Muy buen juego. Control malo. Jugabilidad... Regular también. Pero bueno... No está mal el juego. Yo lo recomiendo. Sinceramente. Aunque sea por curiosidad. Y nada... Os mando un abrazo a todos. Espero... Coño... Al final me he quedado segundo. Me ha ganado el Gravers. En fin... Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Y os mando un abrazo a todos. Gracias por ver el vídeo. Chao chavales. Chao. 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 Gracias por ver el video.